Chibi, chibi, chapa, chapa, lubi, lubi, la bala, la mamá, chico, mi, lubi, lubi, bu, bu, bu. Chibi, chibi, chapa, chapa, lubi, lubi, la bala, la mamá, chico, mi, lubi, lubi, bu. ¿Quieres disfrutar? Ya te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa. Digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje de irte a mi casa. Chibi, chibi, chapa, chapa, lubi, la bala, 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 ¡Suscríbete!